El proyecto presentado por la Municipalidad de Camilo Aldao a través del Intendente Carlos Cali Cariñano fue uno de los elegidos para participar de la Economía Verde, la Cumbre de la Economía Verde que se va a llevar a cabo el próximo 5 y 6 de octubre en la ciudad de Córdoba, en la cual está invitado y ya confirmó que va a participar el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La Cumbre de Economía Verde es un espacio organizado para el encuentro entre referentes mundiales de las ciencias, la economía y el desarrollo sustentable y personas de todas las disciplinas que quieren y sienten que pueden cambiar y mejorar sus respectivas comunidades, replicando el mensaje y la información recibida en la misma. Actualmente estamos consumiendo mucho más recursos naturales de los que el planeta soporta. Estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones en pos de un desarrollo que no es sustentable y podría serlo. La meta de la Economía Verde es inspirar y formar 300 líderes verdes de todos los rincones del país, dispuestos a replicar un simple mensaje. No solo tiene sentido ético y moral apostar por la innovación, la competitividad, sino que tiene sentido económico apostar por el modelo productivo hacia una economía verde, porque lo que hay en juego es la vida y el futuro de las próximas generaciones. El próximo 5 y 6 de octubre se llevará a cabo este evento que se llama Cumbre Verde. La red de sustentabilidad más grande de América Latina se llevará a cabo en Córdoba, en nuestro país, el 5 y 6 de octubre con la participación del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Con este video que vemos a continuación participó la Municipalidad de Camilo Aldao y fue una de las más votadas para participar del evento. Yo soy Carlos Carimblano, de la localidad de Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Creo y estoy convencido que todos los proyectos que llevamos a cabo desde 1997 hasta hoy, reciclado de residuos odios urbanos en origen, eco club, agricultura urbana, forestación, que ha sido replicado no solo en nuestra localidad, sino en distintas localidades de nuestro país y en algunos extranjeros como Chile, Brasil, Bolivia, creo que fácilmente se puede llevar adelante porque fueron pasados por educación, por concientización, una red entre todas las instituciones de cada una de las localidades y en esta economía verde hoy trabajando con energías renovables y en donde el hombre es el único que puede cambiar este sistema, el hombre llegó al ambiente a este punto y hoy puede volverlo al punto anterior, no solo por lo que sea ambientalmente, sino también por lo que es socialmente. El hombre como salida laboral, la economía verde, como una mejor sociabilidad y que este cambio climático que hoy nos acosa, nosotros mismos lo podemos mitigar y no solo ser una salida ambiental, sino también una salida social para todos. Cumbre Economía Verde 2017, el 5 y 6 de octubre en Córdoba, tres premios Nobel, entre esos el presidente Barack Obama e importantes referentes nacionales e internacionales en materia de economía verde y sustentabilidad formarán a 300 líderes verdes argentinos de todo el país. Continuamos ampliando la red de sustentabilidad más grande de América Latina. Continuamos ampliando la red de sustentabilidad más grande de América Latina. Continuamos ampliando la red de sustentabilidad más grande de América Latina.